Quiero mostrarles esta página time to heart punto com donde indica la cantidad de días que proyectan necesitaremos para vacunar a los al setenta por ciento de la población lo está diciendo acá setenta por ciento de la población va a ser vacunada contra el COVID diecinueve en Perú dos mil ciento treinta días así es está bien está haciendo una aritmética simple como lo hacemos nosotros con la pizarra dependiendo de lo que no como como están yendo los avances justamente en el Perú acá hay un detalle un poco mayor country no justamente los la cantidad de días que necesitamos el porcentaje de población vacunada y el porcentaje de población que estamos vacunando todos los días pero vamos a Perú dos mil ciento treinta ya lo dijimos estamos apenas a cero punto noventa y cinco por ciento de la población y diariamente estamos vacunando cero punto cero seis y miren quién aparece acá abajo es nuestro sonidos a las comparaciones pero en sesenta y siete días Chile va a cumplir lo que nosotros vamos a morar aparentemente no no aparentemente pero las cifras arrojan eso estoy seguro que va a ser mucho menos pero miren la diferencia diferencia no ya tiene este casi un veintitrés por ciento de la población vacunada y este miren la diferencia pues aquí está lo que hacen diario porcentualmente cero punto cero seis somos nosotros y uno punto cuarenta dos son ellos eso es lo que tenemos que lograr los invito entonces a pasear por esta página para que analicen otros países y puedan sacar sus propias conclusiones gracias chau